Consciencia, el canal de la ciencia y la ingeniería. Aquí encontrarás explícitas técnicas, ejercicios, y análisis de temas científicos y ciencia ficción. Hola a todos, en el video de hoy vamos a analizar una combustión estequiométrica de un hidrocarburo, específicamente el del propano. Bien, para ello entonces vamos a plantear esta situación, donde tenemos una cámara de combustión o un reactor, y tenemos entonces dos flujos que entran, uno de ellos es el del aire y el otro de ellos es el del combustible. Bueno, aquí dice CH4, pero lo vamos a hacer con propano. Y una vez que se lleva a cabo la combustión, entonces a la salida del sistema vamos a tener unos gases de combustión o unos productos de combustión que no conocemos la composición química, pues sabemos que es CO2, agua y nitrógeno, pero no sabemos la cantidad que hay de cada uno de ellos. Entonces la idea con el análisis es eso, es determinar cuánto sale de cada uno de estos y cuál es la cantidad teórica de aire que se necesita para hacer reaccionar esta cantidad de combustible. Bueno, vamos a considerar que tanto los reactivos como los productos se encuentran a las mismas condiciones, es decir, a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. Bueno, en este ejemplo vamos a analizar una combustión estequiométrica que debe cumplir como algunas condiciones particulares. Algunas de ellas son, por ejemplo, que tanto los reactivos como los productos se encuentran a 25 grados y una atmósfera de presión tal como se los acabo de plantear. Otra condición que se debe cumplir es que el carbono que está en el combustible se debe oxidar completamente para transformarse en CO2, en dióxido de carbono. También se debe cumplir que el hidrógeno que está en el combustible también se debe oxidar completamente, pero en este caso se va a transformar en agua, o sea, en H2O. Otra condición es que la cantidad de aire que se utiliza en una combustión estequiométrica debe ser la ideal, o también conocida como la neutra. Esto quiere decir que no se utiliza ni exceso de aire, ni tampoco de efecto de aire, solamente la cantidad justa que se requiere para un combustible determinado. Y la última condición que se debe cumplir es que en los productos de la combustión solamente deben aparecer el dióxido de carbono, el agua y el nitrógeno. Esta es una combustión pues muy ideal, tal vez en la vida real no se logre alcanzar, pero es el parámetro de comparación para las combustiones reales. Bueno, entonces para hacer el análisis lo primero que debemos hacer es escribir la ecuación de combustión. Recuerden, mucho de lo que voy a decir aquí pues ya había explicado la teoría en el video que va a aparecer, en el enlace que va a aparecer acá arriba. Pero entonces recuerden que en una reacción de combustión tenemos a la izquierda de la flecha, la flecha es la que va a indicar el sentido o la dirección en la cual ocurre la reacción, siempre lo que tenemos a la izquierda lo llamamos reactivos, que es lo que reacciona, y todo lo que tenemos a la derecha son los productos que es el resultado de esa combustión. Bueno, otro aspecto importante es que toda la combustión la analizamos siempre por un kilomol de combustible. Y entonces lo que hacemos es, ponemos aquí un valor alfa, puede ser cualquier variable, pero la puse alfa, este alfa será la cantidad teórica de aire que se necesita, es una incógnita, un valor que debemos calcular. Y en la del lado derecho entonces tenemos los tres productos que salen, CO2, agua y nitrógeno, pero aparecen con coeficiente X, coeficiente Y y coeficiente Z, que también son incógnitas, son valores que debemos determinar en el análisis. Para ello entonces vamos a efectuar lo que se conoce como el balance atómico, que simplemente establece que todo, por ejemplo para el carbono, todos los carbonos que hayan en los reactivos, deben ser igual a todos los carbonos que hayan en los productos. Y así sucesivamente con todos los demás elementos o compuestos, que hayan en la reacción de combustión. Entonces para este caso simplemente habrá que hacer cuatro balances, uno para el carbono, otro para el hidrógeno, otro para el oxígeno y otro para el nitrógeno, porque ya no hay, aparte de esos cuatro elementos, no hay ningún otro adicero. Bien, entonces comencemos, se puede hacer en cualquier orden, vamos a comenzar con el carbono, entonces tenemos lo siguiente, de los reactivos el único que tiene carbono es el combustible, el propano, la fórmula del propano es C3H8. Entonces como aquí tenemos un kilomol de combustible, y en la molécula del propano tenemos tres carbonos, entonces el número de carbonos en los reactivos simplemente es este tres, por este uno, que es lo que aparece acá. Listo, no hay más carbonos en los reactivos, entonces eso lo igualamos, miren que aquí aparece el igual, lo igualamos a los carbonos que hay en los productos, y vemos que el único que tiene carbono en los productos es el dióxido de carbono, en una cantidad de X multiplicada por el 1 que iría aquí, porque en la molécula del CO2 hay solamente un átomo de carbono, entonces eso queda igualado a X como aparece acá. Entonces de una vez, ahí queda establecido que X tiene que ser igual a 3 por 1, es decir, a 3. Bien, continuamos entonces con el hidrógeno, puede ser, hacemos lo mismo, contabilizamos los hidrógenos que hay en los reactivos, y los igualamos a los hidrógenos que hay en los productos. En los reactivos solamente tenemos el hidrógeno que está en el combustible, que está en una cantidad de 8, que es el número de átomos de hidrógeno en el combustible, nuevamente por este 1 que aparece acá adelante. Entonces nos quedaría 8 por 1. Y eso lo igualamos al número de hidrógenos que tengamos en los productos, que visualmente vemos que solamente aparecen en el agua. Entonces sería en este caso, igualamos a este 2, que es el número de átomos de hidrógeno en una molécula de agua, multiplicado por esta Y. Entonces quedaría igual a 2Y. Nuevamente aquí, pues, de una manera muy fácil, podemos establecer que el valor de Y simplemente es 8 por 1 sobre 2, es decir, 4. Entonces miren que hasta aquí ya sabemos, el valor de X, el valor de Y, y solamente nos queda por determinar el valor de Z y el valor de alta. Entonces vamos a plantear otra ecuación de balance atómico, vamos a hacerlo para el oxígeno. Y ahora decimos lo siguiente, miren que ya en el combustible no tenemos oxígeno, pero en el aire sí. En el aire entonces tenemos 2 átomos de oxígeno, y eso va multiplicado por este alfa. ¿Por qué aparece aquí O2 y por qué aparece 376? Eso lo explico en el video de la teoría de combustión. Entonces, el balance quedaría 2 por alfa, o sea, como está aquí, 2 por alfa. Como ya no hay más oxígenos en los reactivos, igualamos a los oxígenos de los productos. Y en los productos vemos que hay dos que tienen oxígeno, que son el CO2 y el agua. Entonces para el CO2 sería 2 átomos de oxígeno en el dióxido de carbono multiplicado por X, es decir, 2X, como aparece aquí, y le sumamos los del agua, que sería 1 del átomo de oxígeno en el agua, multiplicado por Y, como aparece aquí, o sea, 1 por Y. Pero como ya tenemos los valores de X y de Y, entonces simplemente sería multiplicar X por 2, o sea, 3 por 2, y le sumamos el valor Y que es 4, eso nos daría 10. Y para despejar alfa, dividimos entre 2, y entonces ahí nos sale que el valor de alfa es igual a 5. Y así solamente nos queda por determinar una sola incógnita que es el valor de Z. Para hallar la Z, entonces simplemente hacemos el balance de el nitrógeno, de la misma manera que lo hemos hecho con los anteriores. Entonces decimos, 2 porque el nitrógeno que está en el aire es biatómico, entonces sería 2 por 3,76 y también por alfa. Este alfa multiplica a todo este conjunto de oxígeno más nitrógeno. Entonces quedaría 2 por 3,76 por alfa, que es lo que aparece aquí. 3,76 por alfa por 2. Y eso lo igualamos a los que tengan nitrógeno en los productos, que solamente es este. Entonces sería 2 por Z. ¿Cómo aparece acá? Bueno, como ya tenemos el valor de alfa que es 5, entonces reemplazando y multiplicando y despejando el valor de Z, nos daría 18,8. Ahí entonces ya tenemos efectuado, o tenemos balanceada nuestra reacción de combustión. Miren entonces que ya tenemos 1 kilomol de propano, reacciona con 5 kilomoles de aire, que es este paquetico que está acá, para producir 3 kilomoles de CO2, 4 kilomoles de agua, y 18,8 kilomoles de nitrógeno. Pero entonces mucha atención. Este 3, este 4, y este 18,8, así como este 5, tienen unidades. Las unidades son las siguientes. El 3 que acompaña al CO2 significa que tenemos 3 kilomoles de CO2, pero por cada kilomol de, aquí debería ser propano, por cada kilomol de combustible que se quema. Por eso es que al principio pusimos aquí un 1, para que todos los coeficientes sean por 1 kilomol de combustible. De la misma manera entonces el 4 que acompaña al agua sería 4 kilomoles de agua por cada kilomol de combustible y el 18,8 serían 18,8 kilomoles de nitrógeno por cada kilomol de combustible. Eso es lo que se conoce como la composición molar de los productos de la combustión. Sin embargo, ocurre algo muy interesante que casi siempre se cumple en las reacciones de combustión con hidrocarburos. Y es que si todos los componentes de la reacción son gases y además ellos se comportan como gases ideales entonces se va a cumplir lo siguiente. Se va a cumplir que lo que tenemos acá en kilomoles también lo podemos expresar como si fuera volumen. Cualquier unidad de volumen. Yo lo pongo en metros cúbicos para conservar la notación del sistema internacional. Entonces, esta composición que está acá también se puede leer de la siguiente manera. Cuando reacciona un metro cúbico de propano con 5 metros cúbicos de nitrógeno se producen 3 metros cúbicos de CO2 por cada metro cúbico de combustible. De la misma manera se producen 4 metros cúbicos de agua por cada metro cúbico de combustible y 18,8 metros cúbicos de nitrógeno por cada metro cúbico de combustible. Esto así, entonces, es lo que se conoce como la composición volumétrica de los gases de combustión. Ahora, esto que está aquí pues es simplemente porque bajo el supuesto de comportamiento de gas ideal recuerda que la fracción volumétrica es idéntica a la fracción molar. Entonces, podemos pasar tranquilamente de kilomoles a metros cúbicos. Bueno, pero otra manera de expresar la composición de los productos es en porcentaje. Sí, viene que acá tenemos nuevamente la misma reacción que balanceamos y entonces lo que vamos a hacer es reemplazar en estas dos fórmulas. Aquí, esto significa el porcentaje de cada componente en base húmeda y aquí lo que tenemos es el mismo porcentaje pero en base seca. Entonces, simplemente lo que hacemos es tomamos las moles de que queramos analizar como estamos en base húmeda entonces debemos tener en cuenta todos los productos incluyendo el agua. Nosotros tenemos como productos el CO2, el nitrógeno y el agua. De manera entonces que si dividimos 3 para hacer el porcentaje de CO2 dividiríamos este 3 entre la suma de 3 más 4 más 18,8 es decir, 3 entre 25,8 y eso lo multiplicamos por 100. Cuando hacemos esa operación nos da entonces 11,63% en este caso de CO2. Si ahora lo hacemos es con aquí en este numerador con las moles de agua o sea, con este 4 y lo volvemos a dividir entre 25,8 entonces ya lo que nos da es 15,5% de agua en los productos de la combustión y finalmente para el nitrógeno se puede sacar por diferencia porque la suma de los 3 debe ser igual a 100 o reemplazando también en esta fórmula. Entonces nos daría 72,87% de nitrógeno. Y en base seca entonces es lo mismo pero observen que en el denominador ya no aparece el agua. Esa es la diferencia entre las dos. Base húmeda considera el agua y base seca no la considera. Entonces simplemente lo que hacemos es dividir las moles de el que queremos analizar entre la suma de las moles de CO2 y nitrógeno. Por ejemplo, para hallar el porcentaje en base seca de CO2 lo que hacemos es tomamos este 3 y lo dividimos entre la suma de este 3 que es las moles de CO2 y la sumamos con las del nitrógeno que son 18,8 o sea 21,8. Entonces cuando dividimos 3 entre 21,8 nos da 13,76% de CO2. Y como solamente tenemos en base seca no se tiene en cuenta el agua entonces el único que restaría por analizar sería el nitrógeno. Entonces haríamos lo mismo. Ponemos aquí 18,8 y dividimos entre 3 más 18,8 y nos daría 86,24. O también podemos decir lo siguiente el porcentaje de nitrógeno es lo que le falte para llegar a 100 con respecto de este 13,76%. Entonces ahí tenemos lo que es la composición porcentual envase húmeda y envase seca de los productos de la combustión. Esto fue todo. Si te gustó el video o si te fue de interés puedes darle like al video y nos vemos en una próxima oportunidad. chau.